¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! chicos decidimos inspeccionar aquí el tren es increíble como se mueve vamos vamos tú puedes se mueve mucho verdad sí sí pero aquí aquí se juntaba un bagún con el otro vale pasa no pasa nada i i Les juro que Kimberly tiene más de una hora dormida Yo no me he querido dormir porque la estoy cuidando No sé que pueda pasar, el país es muy seguro pero uno nunca sabe Entonces por seguridad, por la costumbre Aquí estoy, velándole su sueño a esta señorita Ya ni tiene que hacer Que anda en el celular, checando sus mensajes, sus comentarios No comente No entiendo nada 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 Gracias por ver el video. Al parecer hemos llegado en esta línea, la dormilona, por favor utilicen este hashtag, la dormilona. Yo no he dormido nada, tengo ojos super rojos, es casi la una de la madrugada, ay son enfocar rápido, pero la verdad es que estoy bien cansado, nada más hemos dormido como 5 horas. Desde las 7 de la mañana nos levantamos para los de aquí de San Diego, todo lo que vieron el día de hoy son días muy cansados, pero muy productivos. Ahora vamos a un hotel aquí en Los Ángeles. Mira que dice ahí, mira que dice ahí. Los Ángeles. Según yo, mi manager iba a recogernos porque nos iba a llevar a un hotel y pues a Melisa. Chicos, pues por fin pasaron por mí. ¿Qué onda? ¿Saludos carnal? Chúle, ¿estás en el vlog todavía? Viva a huevo. Miren el hotelito. Qué chulada, quien bien. Mírala, anda grabando y tal raya. Qué grabas. Venga. Qué buen hotel. este elevador está muy bonito vamos a salir 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 vamos a ver vamos a ver que tal la habitación a ver Dios Amigo, que es esto vean este baño no no, me siento como el episodio del cabo de la capura que llega el chavito que no estamos acostumbrados a este tipo de lujos que buena camita oh my god que bonito oh my god miren esta tan hermosa que es esto esto sin duda es increíble chicos no les había dicho la finalidad de venir aquí a los ángeles es porque tenemos un evento donde supuestamente va a haber muchos youtubers nos invitaron gracias youtube space por invitarnos vamos a darle a ver que sale estoy muy emocionado que tal si dormimos estoy muy cansado a dormir mis niños estamos saliendo del hotel ya nos dirigimos hacia una conferencia de youtube tengo tantos sueños solo dormí cuatro horas esto es una locura pero más locura es todo esto una bella ciudad baby miren esto dale Kimby ponte tu tu gajetito miren esto es increíble hay demasiados creadores aquí está Elvisa Fernanda está Zack está RK Pautips eso es genial ¿sabes? ¿qué sientes? pero aún no nos conocen a lo mejor no importa todo bien algún día algún día estaremos tan reconocidos ¿no? chécala miren esto Mario Riz ¿qué tal? ¿mucho gusto ¿cómo vas? bien papi conseguí estás sin el señor ¿cómo estás? eso está genial hola aquí con el terrícola mayor mi don es ahora mi amigo Juan de Jo ¿cómo estás hermano? Super, super, ¿y tú? Mira quién está acá. Kimberly. ¿Rico? Amigos no sé. Vamos a probarlo hasta ahora. A ver, a ver, te vemos. Tu reacción es importante aquí. Pero miren quién eres por ahí. Aunque quizá muchos no me lo creen, algún día voy a estar allá. Algún día que voy a estar ahí. Hablando así. Nuestra buena amiga Irla. Qué bella. Venga, venga. Adiós. Vamos a comer, están todos. Vamos a ver qué hay de delicioso por acá. Venga, venga, venga. Está haciendo calorcito. Del bully. Para pom 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 pom. Hola amiguita, mira que bella mujer, está por acá Hola polinesios Mira mi Katie, miren esta belleza Me enamoré de una fan Yo, yo El buen Riz, yo papi, atacando Mira estas manes, aquí está Ina por fin, la traje Rayito, un saludo hermano, al fin Al fin, te conozco bro Yo soy Kika, nieto, noche al fin Puro cantativo Hola Kim Nos llamaron, que supuestamente nos van a dar un regalo, que regalo será? A ver, wow, ¿qué es? ¿Qué será? A ver, vamos a ver qué tiene adentro y acá, ¿qué he hecho? ¿Es una bocina? Libretita de YouTube. Mírala, gracias, 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 YouTube por todo esto. Saludos. Hola amiguitos, bienvenidos a un nuevo video. Esto es lo que nos dieron. Reloj, alarma. Es un juguete. Es un juguete, ya. Chicos, pues ya no grabamos nada. Terminamos muertos, la verdad. Yo estoy muy cansado, creo que ya me voy a dormir. Kimberly, pues, tiene ratito dormida. En verdad, que asoleada nos dimos el día de hoy. Muchas horas parados. Bueno, también sentados, pero como que nos está afectando no dormir tanto. Hoy solo dormimos como cuatro o cinco horas. La noche anterior también. Entonces, pues, ocupamos urgentemente recargar pilas. Podemos dormir por lo menos diez horas, por Dios. Espero poder lograrlo. Ok, les aviso si lo logro. Bye. Chicos, pues como pueden darse cuenta, ya me levanté. Estoy súper cansado aún, pero pues nos estamos alistando. Por acá está Kimberly. Miren, ven en el baño. Ey, señorita, ¿puedes saludar? Hola. Vamos a ir a Disney. Espero que todo salga bien. Primera vez que vamos a Disney. Ay, me está quemando la luz aquí. Entonces, pues nos despedimos de este bonito hotel que está hecho un desastre. Es que siempre que está mi presencia en un hotel, se hace un desastre. Chicos, también cabe mencionar que este va a ser el último 24 horas con mi ex. Porque ya no pienso llenar mi canal de tantos videos de esto, por Dios. Yo sé que algunas hasta se molestan. Porque ya son muchos videos con Kimberly. Y pues los 24 horas son muy, pero muy largos. Y los termino dividiendo en varias partes. Entonces, pues este será el último. Díganme si les está gustando. Dejen subiendo el like si les está gustando mucho este 24 horas con mi ex. Bueno, pues vamos a darle. Amigos, a Disney nos va a acompañar esa señorita. Y The Likes. Ella vive aquí. Ella conoce todo el show, todo el movimiento de acá. Vamos a ver qué sale. Hola. Chicos, pues ya vamos llegando aquí a Disney. Y yo de nuevo con estos lentes. Ya, ya, ya es mucho. Ya he subido muchas fotos con esos lentes. Ya estoy harto. Pero los quiero. Me gusta. No sé, como que tengo un sentimiento encontrado con eso. Pero, por esa misma razón, si alguien me pide una foto aquí, que no creo, pero vamos a esperar a que sí. Si alguien me llega a conocer y me pide una foto, se los voy a regalar. Quien sea la primera persona en hacerlo, se los regalo. Así que, si estás viendo esto, la primera persona que me vas a conocer aquí en Disney y me vas a pedir una foto, pues espero que los pides. Y que no los rayes tanto, como ya están rayados. ¿Ok? Venga. Ella es youtuber también. Por si quieren encontrar su canal, pues por aquí va a aparecer. Oye, que curioso. ¿Eso es de qué? ¿De Lego? ¿De Legos? ¿En serio? ¿Qué onda? ¿Esto es posible? ¿De verdad? ¿Esto es posible que esté de Legos? Ahora sí, oficialmente, estamos entrando a Disney. ¡Oye! ¡Escuche a Mickey! Una pelea super épica entre Peter Pan y Girlfriend. ¡Oh, qué pelea tan super épica! ¡Campanita! Esto no sé de qué personaje, nada. Si alguien de ustedes sabe de qué es esto, déjenlo en los comentarios porque quiero saber. No entiendo. Ahí ven unos pingüinos. ¡No hay idea! Estamos por entrar a un como que montaña espacial. Y miren los minutos que tenemos que esperar para poder subirnos. 75 minutos. Para un solo jueguito. Pensé que iba a ser más llegar, subirte, divertirte. Chicos, vean esto. Toda la gente se está saliendo de la fila. Toda la gente se está derrotando. Y ya estamos a casi nada después de tanta espera. Pero llevan como dos veces que paran este juego porque hay unos problemas, ¿no? Sí, de los cuatitos. Ajá, no sé. No sé qué problemas estén habiendo, pero la gente se está derrotando. ¿Qué opinas, Kim? ¿Nos derrotamos o nos quedamos? No, hay que quedarnos. No hay que derrotarnos. ¡Oh, qué onda con las niñas de Kim! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡No vamos, Naya! ¡Le pego a la oscuridad! ¡Oh, my God! ¿Qué es eso? ¡Lo quiero por él! ¡Oh, oh! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué es, Diego! ¡Ya sé! Ahora nos queremos dirigir a esta montaña de hielo, que no es hielo, no me van a engañar a mi, esto en verdad es una locura, ya teníamos como dos horas en fila y aun falta una hora, tres horas para cada jueguito, solamente en uno nos hemos subido y ya se está yendo el sol, chicos pues ya vamos aquí arriba, por allá, pueden ver aquí, vamos a ver que sale, vamos a darle tengo miedo, no se que pueda pasar, no se que haya allá adentro, mi mano desaparece en 3,2,1 ay que es esto, tengo miedo, oh dios mio, ay 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 ¡Ahhh!!! 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 ¡Ay, ayayayay! ¡Ay, ayay! ¡Ahhhh! ¡Aáááí! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡ resurrección! ¡Woohoo! ¡Aah! ¡Ahhh! ¡A installé. ¡Ahhh! ¡Ahhhh! ¡A around. Se mojó mi cámara, y mi cámara no es contra el agua, Dios, un poco mojaditos, fue genial. Pues ahora vamos llegando aquí al castillo de Disney, ¿quién le tomamos unas fotitos? Claro que sí, pues los ganadores de estos lentes van a ser para ella, que le te doy una foto. Yo les dije, y lo prometido es que ya, ¿ok? Chicos, pues aquí estamos sentados, comiendo un poquito, chuparatito, porque estamos esperando un supuesto show que va a haber aquí en el castillo. Dale, ¿está bien? Pues no lo hemos aprovechado, así que el 100% aquí Disney, no porque nosotros no queramos, sino porque las filas son enormes. Mucho tiempo ahí perdido en una fila, dos, tres horas, solamente para un juego, pues nada más nos hemos logrado juguitos. Y ahorita vamos a ver qué es un espectáculo, y pues ya, yo creo que va a ser lo último. Otra cosa, sé que lo han de estar notando, muy notorio, este desgraciado, mendigo perro, inhumano grano que me salió. Mi cachete, ya se apoderó de mi cachete, ¿sabes? Es otro cachete, tengo tres cachetes en este momento. ¿Por qué? ¿Por qué la vida es así? ¿Por qué? ¿Por qué me hace esto? O sea, malditos granos, los odio. Chicos, yo no sé cómo sabe esto, es una pierna así enorme de pavo. Yo solo miraba que todos compraban esto, y decía, ¿qué onda? Se ve monstruosa. Quiero que vean esto. No, es más grande que mi mano. Vean esto, la tiernona de pavo. Dale una moronita. Vamos, es más, hay que probarlo en los dos a mi mismo tiempo. De un lado y de otro. Dos, tres. Es buena, ¿eh? Es buena. Adiós. Wow. Wow. Then it's time to open your heart and remember, green is the country. Wow. 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 Estamos en la tienda de regalitos de Disney, porque pues Kimberly está buscando algo para su mamá, su papá, algo para su familia para que les baje pues el coraje vaya, que lo tomen más like, eso quiero pensar, que les quiere llevar, que tienes en mente, tiene que ser algo bien eh, para que te perdonen más fácilmente, chicos pues al fin llegamos al hotel, mis niños y aquí termina la parte 2 de este video, espero que les esté gustando mucho, esperen para la próxima semana la parte 3, que sería la última para finalizar con este video, por acá les dejo la parte 1 por si aún no la miran, suscríbete a este canal si quieres ser parte de esta bonita familia que tanto amo, ya saben que los quiero y los quiero mucho y bueno pues ya nos vemos hasta la próxima, bye.